qué tal mis amigos de rancho huma buenas tardes aquí nuevamente otro vídeo esta preciosa potranca cuarto de milla una potranca de tres años de edad muy bien desarrollada bonita conformación además de muy buena genética es una potranca recién terminada en la rienda muy mansita tres años de edad hoy día 30 de marzo de 2021 así es como se encuentran actualmente nada más que chula de potranca que conformación además de muy buena alzada la tenemos disponible para ustedes aquí en rancho huma para mayor información favor de comunicarse al 33 14 30 28 37 o 33 17 62 53 78 pueden seguirnos por nuestra página de facebook rancho huma venta de caballos instagram rancho huma o nuestro canal de youtube rancho huma esta potranca recién terminada tres años saludos amigos